Tienes un F5 Atus 7 No, parece un Datalink ¿Estás cerca? Merge, 4 millas ¿Merge? ¿Dijiste? ¿Qué altura? Está a 17.000 pies Ok Está ascendiendo, 18 No tenés No hay aguas Claro, con razón, no me parecía nada Ahí está La verdad es que el gobierno no se esconde Las huellas perdidas ¿De cuándo y el dónde? Ninguna distanuda va a poder borrar mi nombre Voy al futuro, vengo de Tierra Santa Latinoamericano, yo ahora canta Tengo la sonrisa celeste y blanca Si subo la millada, la luna se levanta Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa Latinoamericano, yo ahora canta Tengo una sonrisa celeste y blanca Si subo la millada, la luna se levanta Y si que te hice mi historia, mi papá me llora mi pelea Por panas deshapatan sido memoria Concoco los vachos de anón En tu mierda, tu dices chapales A mí me te lleva a la luz En tu casa y te lleva a la luz En tu casa y te lleva a la luz En tu casa y me lleve a la calle en tu Chile Me pongo en y pie no de la luz Splash me parece conocido tu nombre pero... perdoname soy malísimo para los nombres pero sí 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 parecía que te tenía ufff me metí en el medio de la base enemiga y 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 Me quedan 2 bombas Vamos para arriba Soy de donde nací, donde voy a morir Mi tierra santa, si preguntan quién soy Cuando ya me compres mi computadora le voy a meter, va a ser una buena compu pues Va a ser una muy buena compu Y yo te lo recomiendo Si si, esta es momentáneo pues Yo la compre para aguantar unos 6, 7 meses Y después voy a aguantarla ahí cuando necesite irme de viaje o cualquier cosa, tengo que salir de la casa y me la llevo Va a tener una 3050 y un Ryzen 7 5700 Con eso vas bien Si, y unos 16GB de RAM Segundo F5 Que no me moleste, estoy por atacar 337 Una milla No me digas, en serio 13.000 pies 337 una milla Y status 4 ahora Para que voy a atacar, voy a su turno bomba A un Shilka A un Shilka Desapareció el F5 ¿Desapareció? No miras que mis bombas no pegaron Me acercan 2 ¿Como desaparece el F5? No, ahí está, ahí volvió a aparecer Está atrás tuyo a tu 6 La puta madre Está a 7000 pies Tengo visual de una estela Bueno Tienes uno que está en merge con vos El F5 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 No, no lo viste No, no lo viste Te perdiste Por Dios Hice un Overshoot lo puse enfrente de mí, esperé que se ponga enfrente de mi mira voy a andar el assistí vacío, me queda un solo amram y gañón está por despegar un F15 de Atai, si me acuerdo del CLS, me resonaba tu nombre mal, soy un desastre para los nombres Baja Star, una vergüenza bueno, esto va a ir para mi libro de B-Skills, me parece ¿sacaste el AWOAX? ¿qué? ¿este? 253 27, tengo casi 4000 libras voy a buscar al Amig 25 ¿está macho? ah, está re... 1, 2, 5, 6 rapidísimo vamos a buscar este 7500 ¿qué está aterrizando ese? ah no, está atacando ¿qué cosa? un MiG 25 está a 12400 pies Mach 0-5, atacando algo parece porque está en merge con un aliado sí, 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 está yendo al cargo por ahí despegó otro F15 estoy yendo a buscarlo, tengo 29,000 ah no, no lo tengo más spike está a 9000 pies y bajando ¿el qué? el MiG 25 y hay 2 sub 24 ah no, ahí están cambiando rumbo porque apareció el F15 ¿qué va? ¿qué misiles tenés? ¿qué misiles tenés? queda un solo Amram Un AMRAM, combustible como estamos 3.300 libras Rumbo 1.30, 22 millas, 2 sub 24 21 millas, viene por acá Pasa que ese está Hay un F-15 que va a interceptar ¿A cuál? A los U-24 Ok, me quedo tranquilo, sí, voy a encargarme de este Del MiG-25 Automático Sí, a 15 millas Tengo que llegar antes de pasar por arriba del radar De la UAX 14 millas No me voy a gastar Gracias por el paso por acá Que estés bien, che Ahí viene otro más Otro MiG-25 No sé, decime vos que conviene Ah, para que caer de controlador Al cargo lo van a agarrar, seguro El F-15 está con el Su-24 que ya tiró dos misiles Ya lo derribaron al cargo Vos estás Estoy a 7 millas del... Uff, se me fue 7 millas Y él está On the width Si lo... Lo tengo... 2.000 pies Lo tengo en detención, pero no lo puedo agarrar Y hay otro que está a 13 Y hay otro que está a 13 Y hay otro que está a 13 Que va hacia vos También... A tus dos A ver si le puedo agarrar un cañón Ahí está Bien, derribado Vamos con el otro A ver si le puedo agarrar un cañón Ahí está 6 millas U se viene para acá Dale, 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 dale 10.000 pies Fox 3 ¿Qué es? Dale Splash Uy 3 yan, Atai Uff, un low me tiró Me voy Estás de Atai Estás 3 semillas Un millas A ver sí Ayúdety Real